La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos Amigos como hermanos, miembros de la Iglesia Vamos caminando al recuerdo del Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios te salveose longodes de la Iglesia San Antonio Padua, llena eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús Amén El día 3 de agosto también había un acontecimiento ya que Radio Sucre cumplía sus cuatro años de vida por tal motivo las visitas no solamente de las autoridades, amigos y simpatizantes sino también de los que han pasado sus cargos como diputado de Toros que han venido a visitarnos con su música y con su alegría para poder decirnos un feliz cumpleaños y también es un antecipo ya que el día de mañana será una gran Correa de Toros al estilo querombino ¡Gracias! 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 Para variar La corrida comienza a las 9 de la mañana El motivo Hay cuatro diputados de Toros Es decir, 48 Toros como mínimo para torear Como es de conocimiento de muchos y grandes amigos Antiguamente se capeaba a caballo aquellos tiempos que nunca retornarán Hoy solamente basta anotarse unos días antes de tener desde luego buen ánimo o mejor dicho, estar bien animadito ¿Quieres? ¡Bien! ¡Yos! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! ¡Me can ¡Gracias! 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 ¡Gracias!